Música Definitivamente uno tiene que tener inteligencia y saber qué debe publicar, dónde lo debe publicar y cuándo debe publicar. Las redes sociales sí nos ayudan y nos invitan a publicar datos, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Si uno publica que se está yendo de vacaciones por 10 días, todos los ladrones van a saber que su casa va a estar disponible. Si uno publica que está en un restaurante, es una ventana de dos horas y media, que su casa está totalmente vacía. Entonces hay que tener una cultura de entender que lo que uno publica lo puede leer todo el mundo. Si lo hacemos de esa manera, definitivamente podemos protegernos y hay que acordarnos que una vez publicado, es imposible despublicar. Música 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 Música